La afectación principal es a Estados Unidos, o sea, el impacto mayor y esa cifra no la podemos calcular fácilmente. Pero digamos que sí tenemos argumentos por el lado económico, que es el fondo de tu pregunta, para hacerles ver la conveniencia de que ya se regularice la situación. Claro está que los contagios que crecieron, tanto allá como acá, nos dificultó en este último mes poder avanzar más rápido a la reapertura. Entonces, ¿qué vamos a compartir en la reunión? Vamos a compartir que México tiene un avance muy notable en la vacunación, tal cual lo dijo el presidente López Obrador, para que, porque si no tuviésemos esa vacunación, pues es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias. Entonces, ya la tenemos. Inclusive, en algunas ciudades estamos por encima del promedio que ellos tienen. Entonces, pienso que tenemos buenos elementos, tanto por el lado económico-comercial, como por el lado de la cuestión de salud, para que ellos consideren acelerar esto. Hay dos modalidades, ya ellos sabrán qué es lo que van a hacer, si lo van a hacer, digamos, cambiando las actividades que se consideran esenciales, es decir, ampliando las actividades permitidas, o si lo van a hacer de otra forma, pero eso ya le corresponde a ellos. Entonces, el que venga hoy el secretario de Mallorca nos da la posibilidad de dialogar directamente con el titular, con el responsable, y vamos a aprovechar la reunión para plantearle estos elementos. ¿Se descarta que se pudiera reabrir el 21 de agosto o hay alguna fecha aprobable? El 21 de agosto yo lo vería muy pronto. No creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo. No lo veo tan próximo como el 21 de agosto, pero sí esperaríamos que hoy nos puedan dar una respuesta de qué pasos se tomarán para que lo más pronto posible, después del 21 de agosto, se pueda reactivar la economía de la región fronteriza.